Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Espero y estén muy bien, a donde sea que me lleguen a ver y pues que estén bien de salud. Les mando un abrazo. Yo el día de hoy voy a ir al Tianguis y al mercado a hacer unas compras pues para la semana. No voy a comprar muchas cosas, es solo para lo que le llevan mis hijos a, bueno, mi hijo a la escuela y pues fruta y verdura de lo que se ocupe para la semana. También voy a comprar pollo ya que hoy quiero preparar unas tostadas de tinga, entonces voy a ir por la pechuga. Pero pues hoy quiero hacer algo diferente, quiero mostrarles que sí podemos hacer compras sin nada de bolsa. Pues de las bolsitas que nos dan, ya ven que compramos que un kilo de jitomate pues con una bolsita. Le compramos el jamón o el queso y pues con sus bolsas separados, entonces no amigos. Ya preparé mis toppers para estar ahí colocando lo que voy a comprar. Aquí ya tengo mi bolsa, donde voy a echar lo que voy a comprar, la fruta, la verdura. Ya está viejita mi bolsa, pero bueno, todavía aguanto. Aquí ya están las bolsas, que voy a estar ocupando. Aquí ya están los toppers, donde voy a poner las cosas que voy a comprar, el jamón, el queso, el pollo. Y pues bueno, espero que nada más sea eso que voy a comprar amigos. Y pues bueno amigos, acompáñenme a hacer las compras. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas? ¿Cuántas? 88 de fondo ¿Cuántas? 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 Equipte. ¿Cuántas? y oh me feeling dizzy from the summer hey because we got the sun a cance la cebolla la cebolla esta de trojita a ver pones un chilo si dos de filis tomate del chiquito a 2x25 del rato del portavista ah oh 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 amigos ya llegué del tianguis y del mercado y por unas tostadas ya que como les había comentado las tostadas y les voy a mostrar el jamón los pusieron una bolsita bueno en una como una hojita de papel de nylon pero aquí viene el jamón igual también como para que no se seque ya que no pueden agarrar el jamón con los dedos pues si ya les ponen eso y les traje también este yaculan a mis hijos bueno amigo que se haga bueno que se va a la escuela pues ya le pongo ahí uno pues para que no ande ahí con el estómago vacío que siempre desayuna pero ya ve que como si está retirado la escuela donde va pues sí le tengo que ponerle ahí a ver qué porque no quiero que se me enferme amigos por acá compré el pollo como les había mostrado ahorita lo voy a poner a coser y también pues ya no me pusieron este les dije casi sin bolsa y llevaba el tope de este lado también si vieron aquí puse el quesillo ya que la verdad no tengo unos topes así como especiales para esto pero sí voy a hacer lo posible de comprarlo acá me pusieron el quesillo igual con una este una hojita de bolsa pero bueno ya es menos y también pues para la las tortas que llevan estos lleva este chamacón también aquí traigo lo que es el el plátano también compré un kilo para licuado o así que luego ya quieren con lo comen así solo y ya está así que eso es todo lo que traigo y unas franelas que voy a estar ocupando aquí en la cocina porque ya no tengo creo que uno se va a llevar mi hijo a la escuela que lo van a ocupar en el laboratorio entonces aquí no para mí y uno para él por acá también si pueden ver aquí me echaron la que es la el jitomate el tomate y las cebollas aquí voy a vaciar todo pues para ahorita irlos acomodando en sus respectivos lugares así que pues si como vieron amigos sin nada de de las bolsitas porque la verdad hay que cuidar el medio ambiente amigos yo luego la verdad pues si me voy y luego a lo práctico de que pues allá me dan bolsas y todo eso y ya no llevo nada entonces pero pues hay que cuidar el medio ambiente amigos este yo sé que pues no lo podemos este componer de la noche a la mañana pero pues hay que hacer un pequeño esfuerzo verdad ahora sí que yo estoy haciendo un pequeño esfuerzo pues para cambiar un poco esos esos malos hábitos que tengo de que pues ya nada más allá este me dan todo en la de esta siempre este siempre me lo vacían así en las bolsas acá tengo muchas bolsas y tengo otros también por él que ahí es de ahí me vacían todo la fruta la verdura y pues ya llegó aquí lo tengo que lavar porque pues ya de por sí está sucio y como se junta todo pues éste se ensucia un poco más entonces si hay que lavarlo bien el plátano si si vieron lo traía en otra bolsa separado amigos james 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 es esta servicio a salió otra Acá te vas a caer. Hola. Hola. Mira, acá estás bien hermosa. Sí, acá estás hermosa, ya nos vamos a la casa. Hany, Hany. Hany, ve que te van a poner tu suéter. Correle ahora ya que te bañaste y te pusiste es bella. Ve, Hany, ve. Ve, Hany, que te ponen tu suéter. Ya le vamos a poner el suéter a mi perrita, bueno, a la perrita de la casa. Ya que lo llevamos a rasurar porque ya estaba bien pachona. Y bueno, mi hija le compró el estambre. Y ahora como ya se rasuró, pues ahora ya le vamos a poner el suéter. Ella sí es muy violenta. Y entonces, pues ya. A ver qué tal le quedó. Ahorita nos va a modelar con su suétercito. Ya que se lo hice a mano. Ahora sí que con ganchos. Y bueno, y así le quedó. Hany. ¿Ves? Hany. Sí le quedó muy bien. Hany. Se ve muy, este, coqueta con su suétercito. Hany. Dile hola. Saluda. Hany. Hany. Saluda. No.